Gracias, oigan, ya llegamos al gran desenlace. ¿Cómo terminará este increíble serial de la verdad oculta del gran, maravilloso Roberto Gómez Bolaño? Oye, aparte, qué vida ha tenido, ¿no? Qué vida ha tenido, qué amigos, qué declaraciones, pero sobre todo... Gracias, Víctor Vargas. ¡Víctorito! Pero sobre todo, qué legado dejó el gran chistirito aquí con los mexicanos, los niños, los grandes. Todo el mundo quedamos enamorados de su trabajo, ¿verdad? Desde luego, aparte de qué cantidad de personajes. Exactamente. Con una psicología increíble. Oye, pero su vida creo que terminó y concluyó bonita, ¿no? Muy unida a su familia, muy unido, perdón, a su familia, a su pareja, que es su herinda mesa, en Cancún, rodeada de sus seres queridos, tenía muchos perritos chihuahueños, estuvieron ahí con él y, bueno, feliz más que nada. Fíjate que... No sufrió. Su hija Paulina íbamos juntas en el france del Pedregal. Sí. Mi tocaya. Mira nada más. Sí, mandémosle besos a Pau. Tú has sido de la escuela con todos. ¿Eh? Tú has sido de la escuela con todos los famosos. Pues es que fui a tantas escuelas, chulo, pero eso te pasa cuando te van corriendo de una en otra en otra. Pero bueno, vamos a ver la última parte de este especial que preparó una largueta de Roberto Gómez de los años, Chespirito, la verdad oculta. Para muchos, Chespirito fue un hombre en toda la extensión de la palabra. Su autenticidad y la enorme ternura que manifestaba en cada una de sus creaciones lo hacía único. Fue lo mejor que le pudo pasar. Y ella sin quererlo, porque a ella no le gustaba la comedia. O sea, Dios la puso en el camino de Chespirito. Y sí, lo mejor que me pudo haber pasado es empezar a trabajar con él, porque él me enseñó a ser comediante. Él me enseñó a amar a la comedia. Tenía un problema y lo fui a ver al teatro. Estaba con las 11 y 12. No traigo mi chequera, pero vente mañana. Fui al día siguiente, quita el cheque. Mi padre tenía claro que el elemento más potente en la ficción es la ternura. Más que la violencia, el sexo, la ternura. Cuando algo genera ternura, el vínculo emocional es el más efectivo. Y lo manejaba muy bien. Lo recuerdo como un hombre muy cariñoso, muy sencillo, muy generoso. No era desbordado, sino que eran muestras pequeñas, pero llenas de amor. Yo pasé 45 años de mi vida, no todos viviendo con él, pero casi 45, y nunca, nunca lo escuché hablar mal de nadie. Pero su salud al paso de los años fue mermando, lo que provocó su muerte el 28 de noviembre del 2014, a causa de problemas respiratorios. Ese día, México y gran parte de Latinoamérica le lloraban al Chavo del Ocho. Mi padre también lo decía, yo no tengo miedo a morir, sino a estarme muriendo. Los ángeles están felices, los santos y papá Dios, porque hoy llegó al cielo Roberto Gómez Boranos, su espíritu. Pues todo lo que fue diciembre, enero, febrero, me la pasé en cama con una depresión, que no me levanté ni para mi cumpleaños, ni para Navidad, ni para Año Nuevo, ni para el Seis de Reyes, y empecé a trabajar hasta febrero. Cuando me dijeron eso, me puse a llorar, y si lo digo ahorita, se me está tragantando. No solo deja un vacío en el corazón de quienes lo conocieron, sino también en aquellos que crecieron con sus personajes. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al Chavo, era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío. Esta vecindad que tenemos de fondo es una especie de monumento en ese sentido. Es raro que pase un día sin que yo hable de él por algo. Él, a pesar de todo, debe estar feliz con lo que hago, porque siempre le gustó mucho a él lo que yo hacía. Pero México siempre tendrá a su superhéroe de carne y hueso. Quisiera que me recuerden como que fui un hombre bueno. Y yo creo que encauzó su vida en ese sentido y sin duda era un hombre muy bueno. Por Dios, háblame, por Dios, quiero sentir que estás aquí. Uf, qué difícil, caray, ¿no? Soltar, despedirte de un padre así, de un esposo así, de un colega. Y nosotros despedirnos de un personaje así porque... Así es. Bueno, es que el personaje va a seguir viviendo finalmente, ¿no? Siempre. Y sabes que es conocido en todo el mundo. De hecho, si tenemos la oportunidad de viajar algún día, o sea, nos dicen, ah, el Chavo del Ocho, ¿dónde viene de México? El Chavo del Ocho, nos conocen por el Chavo del Ocho. Qué maravilla. Chávez, Chávez. No, no, no. Y me encanta lo que dice, tiene toda la razón, cómo la ternura hace que conectes y te vincules con sus personajes. Todos son tiernísimos. Sí. Lo que él quería era hacer un humor blanco, un humor sencillo para toda la familia y lo consiguió, reunía a toda la gente en su casa para ver el Chavo del Ocho, la vecindad, todos. Era el momento, ¿no? Los lunes a las ocho de la noche yo cenaba viendo el Chavo del Ocho. Ay, sí, qué padre época. La torta de jamón. Bueno, o sea, tengo los momentos aquí. ¿Qué comiste la torta? Antes del recreo, no digas a nadie. Esto aquí es entre nosotros. Hola, ¿qué tal? Ay, ay, ay. Cuántas cosas bonitas, de veras. De verdad, de verdad. Para acá, chavas, para acá, para acá. ¿O qué es que llegó un guapo al foro y pues es imposible, es imposible verlo? ¿Ya estaba aquí? Oh, avisen, avisen. Os avisen, por favor. Muy bien, mi Héctor. Y la semana que entra, ¿qué vamos a empezar un nuevo cereal, ¿verdad? Nuevo cereal, nos vamos a poner a bailar aquí, ya sabes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Con quién? Juan Gabriel. No a todo lo que da aquí. No, a Noa. No a Noa, exactamente. Me encanta. A mí también me encanta. ¿No vas a invitar aquí a participar contigo? Claro, vamos a reír, bailar, llorar, echarnos unas agüitas de Jamaica, todo el mundo. Ah, unos cervezcos. Un homenaje al grande, ¿no? Ya estás. Ya estás pegando para atrás. Gracias. Gracias. Carlitos. Qué mentira. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.